Bueno, estamos de vuelta, ahora sí vamos a hablar de la aterosclerosis y hacíamos una vinculación directa entre aquello que comemos y el daño o el envejecimiento que se producen de nuestras arterias después cuando nos vamos poniendo más viejos. Lo cierto es que en realidad ya no es una patología de muy muy viejos, viene a ser una patología de cada vez más jóvenes. ¿Por qué? Porque comemos cada vez peor. Fuimos a consultar a nuestra nutricionista para ver qué nos dice y qué pasa con las deliciosas y tan famosas papas fritas. Una porción de papas fritas es tal vez uno de los acompañamientos más populares y en ocasiones un plato principal para oficinistas o para los niños. Se venden al plato en conos y en paquetes y pese a ser tan ricas, para los especialistas son las culpables del envejecimiento vascular prematuro que causa mayor rigidez en las arterias e hipertensión. Una fritura es un método de cocción en el cual utilizamos el aceite a altas temperaturas y lo que hacemos es transformarlo en esa cocción. De ser una grasa saludable la transformamos en una grasa trans que es perjudicial para nuestra salud. ¿Qué genera esto en el cuerpo cuando lo consumimos con mucha frecuencia? Produce un proceso de oxidación en nuestro cuerpo, el cual va envejeciendo nuestras arterias. ¿Por qué? Porque generar radicales libres que son aquellas sustancias, moléculas tóxicas que dañan nuestras células y están relacionadas con enfermedades cardiovasculares y con el cáncer. Para hacer una fritura de mejor calidad tenemos que tener en cuenta los siguientes consejos. Usar un recipiente amplio en donde pongamos una buena cantidad de aceite en el cual el alimento que vayamos a freír quede sumergido en su totalidad. El aceite tiene que estar a 180 grados. ¿Cómo podemos chequear esta temperatura? Cuando ponemos el alimento, podemos poner un pedacito de ese alimento, tienen que salir unas burbujitas y más o menos tiene que estar entre dos a tres minutos para que no se pase de cocción y no quememos el alimento. Ese aceite sería ideal no reutilizarlo y para realizar otra fritura volver a realizar todo el procedimiento. Para no utilizar como método de cocción la fritura podemos utilizar parrilla, plancha, vapor, hervir los alimentos que siempre van a ser más saludables que la fritura en el cual el alimento absorbe más o menos el 10% de este aceite que utilizamos para su cocción. Bueno y aquí estamos con nuestro conocido, querido y hiperquinético Dr. Berman, cardiólogo como ustedes ya saben y que nos va a explicar cuál es la relación y si efectivamente hay una relación directa entre aquello que comemos y el envejecimiento de las arterias que es la ateroesclerosis. ¿Cómo le va Guido? ¿Cómo estás Dolores? Bien, todo bien. Bueno, a ver, definamos qué es esta patología y cuándo aparece. La patología se llama ateroesclerosis, significa que las arterias se van llenando en la pared de las arterias, que son tubos que tienen varias capas, con depósitos de colesterol que van haciendo que esa arteria se vaya estrechando. O sea, el colesterol va haciendo como un globito, como un granito dentro de la arteria, eso va haciendo que se vaya estrechando y cada vez la sangre pasa por un lugar más estrecho. Eso va a generar que ciertos órganos del cuerpo no reciban la suficiente oxigenación y por eso predispone al accidente cerebrovascular, al infarto, a lo que se llama enfermedad de las arterias de las piernas y tener que, lo que se llama claudicación intermitente, que es el síntoma de la falta de irrigación en las piernas o el aneurisma de aorta abdominal, son todas enfermedades que están vinculadas a la enfermedad de la arteria. A ver, la arteria, porque nosotros suponemos que existe una arteria y la que importa viene a ser la que irriga o la que llega al cerebro. Lo cierto es que tenemos arterias por todas partes y que son todas igualmente importantes. Exactamente. Las arterias son los conductos que llevan la sangre oxigenada a todos los tejidos. Es lo que late. De hecho, las arterias son tan importantes y tienen presión alta que están pegadas al hueso. Se puede palpar la arteria en determinados lugares, no en todos los lugares. Todas las arterias del cuerpo se pueden enfermar. Las que se salvan un poco son las de los miembros superiores. Por eso se usan para hacer bypass, no se enferman tanto. Pero más allá de eso, todas se pueden enfermar. Y con qué se enferman con factores que predisponen a que se deposite colesterol en la arteria o que la arteria capte el colesterol. O sea, el colesterol es el elemento que va a tender a tapar la arteria y a provocar el daño mayor, que viene a ser un accidente cerebrovascular, un problema cardíaco, lo que fuere. Convengamos esto a una cosa importante. El colesterol es necesario. O sea, no es que nosotros no necesitamos colesterol. La mitad de las hormonas del cuerpo se fabrican con colesterol. La bilis se fabrica con colesterol. Todas las células tienen colesterol en sus membranas. O sea, es necesario el colesterol. Por eso lo fabricamos. El problema cuál es? Que ese colesterol se distribuye. Y hay dos problemas. Primero, si está muy alto, deposita en lugares donde no tiene que depositar. Y el otro punto es que si la arteria esa está inflamada, ¿sí? Capta el colesterol. ¿Qué significa esto? La arteria es un... ¿Por qué puede estar inflamada? Ahí está. ¿Por qué puede estar inflamada? Por los factores de ría. ¿Qué significa esto? La presión alta, la diabetes, el colesterol alto en sí mismo, el cigarrillo, la obesidad, la mala alimentación, el sedentarismo, son lo que se llaman factores de riesgo. Cuanto más tengo de esos, más probable es que yo tape las arterias. Y como la enfermedad arterial arranca desde que nacemos, ¿de qué depende que yo tenga una evidencia clínica? O sea, que me dé cuenta clínicamente un problema de arteria antes o después en la vida de cómo traté el cuerpo en todos esos años. Por eso es tan importante lo de la alimentación. Porque los hábitos alimentarios se adquieren de chiquito. De hecho, un estudio reciente mostró a propósito de esto de la obesidad abdominal. Es un estudio dinamarqués que relevó 20 años de seguimiento de personas que a los 20 años tenían sobrepeso, eran obesos, tenían 8 veces más riesgo, es decir, 800% más riesgo de tener diabetes que las personas que no eran obesas a los 20 años. Perfecto. O sea, Guido acaba de mencionar este combo de factores de riesgo que nosotros mencionamos para todo tipo de problemáticas, ¿no? La diabetes, la hipertensión, la mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo, en fin, todo eso. Ahora, la gran pregunta es, efectivamente, yo no tengo diabetes, yo no tengo este, lo que se llama el combo del síndrome metabólico, no tengo. No tenés. Pero ¿puedo tener aterosclerosis igual? Por supuesto. Primero la aterosclerosis es algo que viene con el tiempo. O sea, es mucho más probable que una persona de 70 años tenga aterosclerosis que una persona que tiene 20, 25, 30, ¿de acuerdo? Pero puede no necesariamente ser hipotensa o puedo no tener diabetes, pero puedo comer como el traste. Exactamente. Puedo comer mal y tengo más riesgo. O puedo tener colesterol normal, puedo no fumar, pero tengo presión alta, tengo más riesgo. Es decir, que cada uno por separado aumenta el riesgo. Ahora, si tengo todos los números de la rifa, es más probable que me salga el... Por supuesto. Ahora, la alimentación es importante. ¿Por qué? Porque hay algunos productos de la alimentación, entre eso lo que habíamos recién en el informe, que es lo frito, ¿sí? Que genera unas sustancias que cuando uno las ingiere, inflama la arteria. ¿Qué significa? Nuestras arterias son caños que tienen células que fabrican sustancias que nos protegen y sustancias que no nos protegen. Cuando nosotros metemos en el cuerpo ciertas sustancias que vienen de los alimentos, que son sustancias que oxidan el cuerpo, sustancias de lo frito, grasas saturadas, grasas trans, hacen que predominen los factores de la arteria que tapan la arteria, que hacen que la arteria se inflame. El famoso colesterol malo. El colesterol malo, las radicales libres, las grasas trans, los ácidos grasos altos en sangre. Es muy interesante eso porque hay estudios que mostraron que si vos comes bien, tenés claramente menos riesgo. O sea, cuando se habla tanto de la dieta mediterránea, ¿qué es la dieta mediterránea? Es una dieta en la que tenemos más verduras, más frutas, más pescado, más frutos secos y eso ¿qué genera? Genera que tengamos mejor perfil metabólico. Y fíjate que interesante, que en esas dietas son dietas que tienen la misma cantidad de grasa. No es que son dietas hipograsas. La cantidad de grasa total es la misma, pero ¿dónde está la diferencia? En el tipo de grasa, en la calidad de la grasa. Claro. La calidad de la grasa del fruto seco no es la misma que el de la papa frita o el de la milanesa. Exactamente. Y que tiene que ver también con la temperatura del aceite y esto de cómo cocinamos, ¿no? Bueno, es interesante eso porque, como decía recién la nutricionista, nosotros deberíamos cocinar las cosas de una manera en que no le agreguemos un factor de riesgo. La manera de cocinar para que no aumentara el riesgo a la alimentación es asando o hirviendo. Claro. Y por eso decíamos antes, ¿cómo le hacemos comer bien a los chicos? Una gran cosa es la sopa. La sopa, ¿por qué es importante? Porque le metemos verdura. No se dan cuenta de lo que están por ahí comiendo si es que no les gusta. Le meten verdura. La verdura se pone más blandita. Los chicos la comen más fácilmente. No tiene tanto sabor. Y encima, el caldo tiene todas las vitaminas y minerales. Entonces, ahora que viene el viernes, la sopa es bárbara para los chicos porque genera esto que lo alimentamos mejor. Y esto, volver, Guido habla de la sopa y habla de los más chicos. Y esto tiene que ver con tomar conciencia que efectivamente debemos actuar en ese momento. No cuando tenemos 65, donde efectivamente ya el daño está hecho. Igual los médicos no perdemos las esperanzas porque hay algo que se llama prevención secundaria. Que es, además, que una vez que vos te enfermaste, podés seguir evitando volver a enfermarte. Claro. Entonces, si yo cambio, aunque sea a los 50, 60 años, mis hábitos, también voy a bajar el riesgo. Eso es claro, porque siempre dicen, no, el daño está hecho, no tengo más nada que hacer. Y no es así. Otro de los temas que inclusive hemos hablado en algunas oportunidades con el doctor Berman, que yo siempre cuento, que es que, por ejemplo, a mi marido le dijeron, bueno, efectivamente, tenés que empezar a tomar un remedio para el colesterol. Y él se negó. Dijo, no, yo no voy a tomar el remedio para el colesterol, voy a trabajar fuertemente en mi dieta para ver si efectivamente de esa manera lo bajo. Y lo bajó. Y esa es la buena noticia, porque también estamos como en un momento en el que, con tal de no hacer demasiado esfuerzo y demasiado sacrificio, me empastillo. Bien, totalmente. A eso voy. Y digo, la pastilla es importante para aquellos que no tienen una solución y, obviamente, ¿no? O que no alcanza la dieta de ejercicio. O que no alcanza. Nosotros, cuando vemos a un paciente, sabemos que, dependiendo del problema que tiene, tenemos que conseguir ciertos valores de colesterol. Claro. Esto significa que los valores de colesterol no son para todos igual. Una persona que no tiene ninguna enfermedad, que no tiene enfermedad arterial, que no es diabético y que lo único que tiene es colesterol alto, yo tengo que saber que mi LDL, que es el colesterol malo, tiene que ser de tanto, por ejemplo, menos de 160. Ahora, si esa persona es hipertensa, ojo, porque yo tengo que lograr 130. Y si esa persona tiene diabetes o tiene enfermedad arterial en alguna parte del cuerpo, yo tengo que lograr menos de 100 LDL. A ver, esto es importantísimo lo que acaba de decir Sergio, porque nos he... Guido. Guido. Guido, porque nosotros pensamos y siempre suponemos que un colesterol óptimo es 180. No, no. Una cosa es el total y otra cosa es el colesterol malo. Ok. Nosotros los médicos buscamos el objetivo del colesterol malo. Hoy en día, casi todo el mundo, y porque es barato hacerlo, mide colesterol total, bueno, malo y triglicerio. Perfecto. Yo busco, lo primero que busco, salvo que tenga triglicerios más de 400, lo primero que busco es que el objetivo que cumple es que el colesterol malo, que si el LDL esté debajo de ciertos niveles, acorde a lo que el paciente necesita. Y si tengo factores de riesgo, más todavía. Si combino factores de riesgo, tengo que tener más bajo. Y si tengo diagnóstico de diabetes, o tengo enfermedad arterial demostrada en cualquier parte del cuerpo, o ya tuve un evento cardíaco, tuve un infarto, por ejemplo, o si me hice un Doppler de las arterias caróticas y me dice, mira, tenés una placa de colesterol en las caróticas, mi colesterol tiene que ser mucho más bajo. Porque se demostró que si el colesterol es mucho más bajo, la posibilidad de tener un evento cardíaco, un evento cerebral, un accidente cerebrovascular, es mucho menor. Ahora, ¿qué pasa? Si vos sabés que con la dieta y el ejercicio lográs esos objetivos, fantástico. Ahora, si no lográs el objetivo, ¿qué tengo que hacer? Tomar medicación. ¿Y la medicación se toma y se deja? No. La medicación se toma y se sigue hasta que uno termine sus días. Siempre Guido decía y hablábamos al respecto, me voy de vacaciones, dejo el pastillero, porque estoy hinchado, ya no quiero saber más nada. Y ahí surgen los problemas. Lo que sí es importante es que como la mayoría de los remedios, los efectos adversos, depende la dosis del remedio. Si yo hago dieta y ejercicio, voy a tener que tomar menos dosis. Por lo tanto, los efectos adversos son menores. Y está bueno tomar menos medicamentos. Claro, no quiere decir que descanso solamente en la medicación, sino que tengo que hacer definitivamente la dieta y el ejercicio para acompañar y mejorar mis circunstancias. Igual, nosotros, ya vemos, yo viene un paciente y me dice, quiero empezar con dieta y ejercicio, no quiero tomar remedios. Yo ya sé que va a tomar remedios, porque yo sé miedo. ¡Qué malo! Es que desde este colesterol, si yo arranco con un LDL, por ejemplo, que es el colesterol malo, desde el 190, y tú que se hará menos de 100, por más que coma lechuga todo el día no lo voy a lograr. Entonces, yo ya sé que va a tomar medicamentos, pero a veces los pacientes necesitan internalizar. De esa motivación también, ¿no? Claro, y necesitan darse cuenta que capaz que esto no alcanza. Y como uno no cambia de un día para otro, y nosotros tenemos tiempo de, digamos, no es que uno necesita bajar el colesterol. De un día para el otro. O sea, tengo, y mañana tengo, uno puede tomarse un tiempo para bajarlo, es bueno empezar a incorporar la dieta, empezar a ver que el efecto que tiene, empezar con el ejercicio. También es verdad que no tenemos que hacer un ejercicio, no hay que ir al gimnasio, hay que salir a caminar. Claro. O sea, no es que tengo que ir al gimnasio, no, no. Sí, sí, correr una maratón de 40 kilómetros, en fin. Por último, antes de irme a la pausa, ya, ¿cuál es el método? Porque hablábamos de que no hay síntomas, no hay diagnóstico, o no hay sintomatología clara, hasta llegar a un incidente grave. ¿Cómo nosotros nos controlamos? ¿Qué tenemos que hacer? Bien. Lo primero que hay que hacer es ir al médico, que nos va a hacer una revisación. Sí. Nos va a poner un estetoscopio, nos va a ocultar y a ver si tenemos, por ejemplo, un soplo de las carótidas. Perfecto. Después de eso, nos va a hacer un análisis de sangre, donde vamos a identificar qué azúcar tenemos, qué colesterol tenemos, qué triglicéridos tenemos, y si tenemos algún otro factor asociado a eso. Y después de eso, se pueden hacer estudios que puedan evaluar el estado de las arterias. Uno de los más simples es hacer una ecografía de algunas arterias que estén expuestas, como las carótidas. Sí. Que en alguna medida pueden dar una indicación de cómo está el resto de las arterias del cuerpo. Perfecto. Y después, eventualmente, uno podría hacer algún estudio funcional, como una ergometría, que nos permite ver indirectamente si hay alguna arteria tapada, porque si la arteria está tapada, en forma importante, cuando yo esfuerzo al corazón, va a haber alguna evidencia de que al corazón le está faltando oxígeno. Y ahí lo voy a dar. Nos pusieron la música, ¿viste? Eso sí, es bien. Bueno, a arroba Red de Salud TV, ese es nuestro Twitter, facebook.com barra Red de Salud. Hasta allí podés enviarnos tus mensajes, tus dudas y tus consultas, 011-4535-0705 o 0706. Después de la pausa, todos los médicos se quedan respondiendo tus dudas. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!